este es pa desacatame salí para la calle yendo prendido con par de malitas en cofradía haciendo lío sistema de gander te avaleo por lo mío y si me hace un malo coro en el blog que te va prendido tu no la corriste desde el mediante tu eres chota de una lo tira pa'lante tu no la corriste desde el mediante tu eres chota de una lo tira pa'lante Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Es que quieren ser como yo Y se te culo tú el que se la bebió Ando rodando en la calle con la moña modo dios Ellos quieren forzar pero no Que te palpa que te haré pa'l problema hasta la glove Ni vale, tan claro que no le sale Van a cambiar ese sistema antes que te desintales Que tienen más que yo, dime cuáles Si lo ves adivinando, tuvieron que bajarle Caramba, del 2007 le estoy dando tandy Viro pa' los pies y lo ponemos a bailar la bamba Di que son calles, lo mataron tontones Nunca han prendido un feeling, ni han enrolao plones Yo que 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 yo Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Esto es pa' desagatarme, salí pa' la calle ando prendío Con par de malitas en cofradía haciendo lío Y si te más de ganta, él te avaleo por lo mío Y si me hace un malo coro en el blog, que te va prendío Que tú de qué, si no tienes valor ni grano Dejes un mediante, quítese esa raya, mi hermano Yo si corro con lo mío puro, con lo leales Cuando te empaquetes tu cachazo es que te sale Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, desde el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Yeah Yeah Box y Crow, la fucking máquina de cotorra Ajá Con Flo Records, la compañía del dinero La insuperable, Danny Punto Rojo Jaín en el naco, dímelo Genomo La Sombra, Teni Blanco Franklin L.B., Ramfis Millones Ajá J.S. Produciendo, el mejor Ajá Turán Barato, Promo 809 A la fucking news Titua, David Ortiz, el loco mío